Buenos días, hoy el saludo desde el pasillo porque está el robot en el comedor, respirando y nada son las 10 y 20 hoy al final no vais a tener vlog porque he decidido dejarlo para mañana lunes que no sé que no voy a tener tiempo de ir ni nada porque como sabéis tengo que ir a monitores y a la ecografía y nada, pues que hoy sí me he levantado con un poco más de molestia anoche se me quedaba a dormir otras partes del cuerpo y nada, pero yo lo noto muy arriba lo noto todo aquí, como que no baja no quiere bajar para abajo y nada, pues nuestra intención es hacer poquitas cosas, pero yo os digo que cuando tenemos intención de hacer poquitas cosas, al final terminamos haciendo esto ¿no David? pero no vamos a dejar la lavadora puesta y nos vamos a subir para arriba porque vamos a probar a limpiarlo de los azules con el baño a ver qué tal queda y vamos a poner la cuna de colecho ya pegada a la cama yo cambiaré el lado con David para que mientras no me cueste trabajo y tal, porque yo pienso vaya que el día que vengamos del hospital tengamos que estar poniendo la cama y pegándola y armando y es un rollo así que bueno, en principio queremos hacer eso y el robot se quedará por aquí aspirando y ya cuando bajemos pues fregaramos fregaramos, no fregaremos así que bueno, después venga que comenzamos el domingo que yo he abierto la presión y hacía un sol súper bueno pero de repente se ha nublado o sea, nunca ha pasado así que nada, que vamos con el día bueno, pues nada ya estamos en el baño y vamos a probar a limpiarlo con el trapo ese que os dije que compré Rocky no huela que huele a bolvones y a muñacos y a ver qué tal me he subido triguas para secar vamos a ver, no sé y si no, tiene que salir de los cristales porque yo tenía sábana pero recuerdo que esas llevo mi padre de esas de trapos blancos, de esos y si no, pruebo con el de los cristales yo creo que con ese puede que se quede bien por ahora no se ven pelusas, ¿no? ¿o qué? mira, se queda bien madre mía, ¿cómo cambiar tiempo? todo nublado pues mira, se queda muy bien con esa balleta toma, dale con este, con el seco para secarlo dale con el seco, a ver y este aquí que va a limpiar las partes de abajo las va a limpiar ¿sabes? sí se ha ofrecido voluntario es que estos azulejos para mi gusto son muy guaros no es un azulejo que sea agradecido que le deis y se quede bien dale nada más con el mojado esa parte a ver cómo se queda pues nada, ya hemos terminado yo he hecho de fregar toda la parte de abajo también y nada vamos a montar la cuna aquí pegada como os dije aquí están todas las cosas y al colchoncito he pensado en ponerle una funda de almohada porque claro no creo que haya funda para esto y eso blanco se va a ensuciar enseguida también está ahí peleándose con los papeles y los tornillos bueno mira ya está aquí la cuna puesta después de media hora una hora, treinta horas bueno, voy a quitar esto que lo vean mirad lo que hemos hecho el colchoncito que trae le hemos puesto una funda de almohada le he hecho como un caramelo aquí y esto vamos yo creo que así está bien está justo a la altura de mi cama quizá un poquito más alto esto quizá tiene que quedar al borde pero es que si no no hay manera queda un poquito más levantado pero bueno así evita que el niño se vaya para allá y yo no me dé cuenta a mí tampoco la caída va a ser muy grande ¿no? no y para acostarlo habrá que acostarlo por este lado ¿no? claro lo sueltas sí, lo lanzas David, lánzalo sí, lánzalo y la mesita se ha quedado aquí en la esquina que es lo que peor voy a llevar es no tener mesita pero bueno ¿qué vamos a hacer? y nada pues ya está enganchado los enganos están aquí ahí y yo creo que está bien su almohada con la mía bueno que luego la almohada no estará pero que que yo abra el ojo y lo vea pues ya está ahora sí alguien usa el cuna de colechago decirme si la altura está bien porque es que la otra yo creo que está muy bajo se va a quedar como muy bajo de mí no sé si es más que quede por encima o por abajo yo prefiero que quede por encima teniendo el protector este así que bueno una cosa menos menos más que lo hemos hecho hoy como se llegamos a hacer cuando venimos del hospital con el niño llorando yo recién parí esto no se hace así que nada os voy a vestirnos bueno yo voy a vestirme bueno estamos de tranqui hemos ido a lavar el coche hemos venido ya hemos hecho la comida frito que haces estamos con calamares fritos escarone por aquí albóndigas y chino un popurrí así que a comer bueno pues si ha llegado la hora de despedirse ya voy a poner la camarada también a cargar para mañana perdona es que no estemos grabando mucho pero es que estoy reventada hoy de verdad me he tirado todo el día reventada hemos empezado limpiando hemos terminado casi a la una en fin un show no os digo lo que está haciendo David porque ya lo sabéis así que bueno la verdad es que estoy súper cansada mañana ya sabéis que toca bonito y fotografía y tengo muchas ganas porque es una cosa que me gusta me gusta que me ponga me las correo y sentir el corazoncillo y en principio iba a venir mi abuela conmigo pero ha fallecido en familia entonces me va a acompañar mi tía como es familia de parte de mi abuela pues me va a acompañar mi tía que a mi abuela no le toca a mi tía no le toca nada así de sanguíneo ¿no? para no dejarme sola entonces como ella viene de trabajar nos veremos allí en el hospital y es que tengo la cita la una menos cinco y luego la una y veinticuatro de la codografía del ginecólogo vamos a ver no sé qué tal irá la cosa y la verdad leo mucho de personas que la hacen tacto no sé qué y a mí nunca me han hecho eso que también prefiero que no me lo hagan pero que no sé tampoco cuándo lo hacen pero ya mañana voy de treinta y nueve de semana así que vamos a ver qué tal treinta y nueve más tres creo que dirán mañana así que bueno pues nada que nos vamos a acostar que nos vamos a dormir que vamos bueno hoy como hemos puesto la cuna ya en aquel lado dormiré yo en este lado bien que me gustaba este lado y ahí está viendo que con su colchón de los mónacos se mira amadés así que bueno pues nada que muchísimas gracias por vernos que mañana nos vemos como veis ya estamos hasta duchado duchado cenado hasta mañana ya buenos días estamos a día 11 de febrero hoy es un día estoy bastante nerviosa porque tal y como dije en el vlog anterior hoy toca monitores y ecografía y la verdad estoy bastante nerviosa porque cada vez se acerca más el momento y no se decide salir y no sé tengo mucho miedo de que haya que provocar el parto cesárea todo lo que todo eso conlleva porque yo ya me había quedado tranquila y desde el momento en que se dio la vuelta y ya no estaba de nalga y que iba a poder tener un parto vaginal entonces como que estoy un poquito nerviosa así que bueno vamos a ver qué pasa hoy cuántas contracciones me dan estando allí qué me dicen en la ecografía cuánto pesa etcétera etcétera y nada menos más que bueno no sé si menos mal por suerte por desgracia pero la tengo más tarde y la tengo a la hora menos 5 que bueno me da más tiempo organizarme pero aún así estás con el nervio más rato más tiempo no y nada voy a poner ya a haceros la miniatura del vídeo de hoy para que lo tengáis para las 10 como anoche me duché y todo hoy sí me voy a alisar el pelo lo único que me voy a hacer es alisarme el pelo y nada por recoger un poquito la casa que con la comida ya la tengo hecha y el limpiamos y está todo pues tampoco hace falta hacer mucha cosa y nada vamos a ver la verdad es que me sorprende porque la mayoría de vosotros cuando decís cuando pensáis que nacerá de ahí habéis dicho fechas bastante largas incluso alguien me ha dicho el 28 de febrero y yo le decía a mi madre mía si Adai está dentro hasta el 28 de febrero porque yo he estado súper bien todo el embarazo pero esta última semana está siendo mortal me está costando todo una vida levantarme sentarme hacer de comer limpiar me cuesta todo una vida y encima yo creo que me ha dado esto del síndrome del vídeo vacío que yo creo que lo tengo ya hace varias semanas me ha dado por limpiar por cambiar cosas por lavar ropa que ya estaba lavada por... bueno, bueno una locura vamos mirad lo de los azulejos que lo dije un día y al otro ya estábamos limpiando los azulejos a ella ya montamos la cunela pegamos a la cama ya estaba diciendo cómo podíamos cambiar este dormitorio entero bueno, bueno, bueno que me tengo que echar el freno porque si no cambio la casa entera y nada pues ya está que eso que últimamente estoy súper cansada tengo muchos sueños me cuesta todo la vida me cuesta todo muchísimo y bueno pues claro las últimas semanas ya son últimas semanas de nerviosismo y de ganas de que nazca y se pasan súper lentas claro ese momento lo va a decidir él cuando quiere salir pero tampoco vamos a dejarlo que se quede para siempre que diga pues aquí estoy un agústico que a mí me da de todo de comer y yo cuando salga solo voy a tener leche entonces como que en fin y nada también tengo que contestaros a los comentarios ahora pues antes intentaba podía contestar los comentarios en el momento pero es que últimamente la aplicación que desde los contesto en el momento no va muy bien y hay varias personas que le contestan el comentario y cuando he ido al ordenador estaba el comentario sin contestar entonces prefiero ahora mejor contestar a los comentarios cuando esté en el ordenador pero que pasa que hay veces que tiene el ordenador y estoy editando y estoy haciendo otras cosas y no me da tiempo pero de verdad que yo contesto a todos los comentarios y no hay problema y nada no me voy a liar más porque voy a ponerme a hacer lo de la miniatura a recoger esto del desayuno y nos vemos más tarde así que ahora después bueno pues nada solo 11 menos cuarto y ya os conté ayer que mi abuela no va a poder venir porque ha fallecido un familiar que bueno un familiar de mi abuelo que en paz descanse y entonces ella va a ir a la pues no como a la incineración entonces no puede venir conmigo al médico entonces va a venir mi tío y mi tío está trabajando entonces vamos a quedar justo en el hospital y yo pensaba ella y mi abuela me dijo que va a llegar sobre las 12 y medio y ahora me ha dicho mi tío me ha llamado que llega sobre las 11 y media y son las 11 menos cuarto y yo estoy sin preparar no he preparado la carpeta de los médicos vamos que no he hecho nada así que bueno pues nada me voy a preparar la carpeta voy a preparar las cositas para llevármela y me he visto y me voy porque hemos dicho de quedar allí que ya vais a desayunar después así que como a la 11 me toca hacerme la azúcar me la haré y después ya me iré con ella así que voy a vestirme rápido a peinarme y a todo lo que voy a hacer y ahora ya después nos vemos ya me despido de vosotros y me voy a ese encuentro así que nada preparad las cositas que estoy muy nerviosa os puedo asegurar que estoy súper nerviosa así que venga vamos y por cierto una cosa que no he contado es que voy a cambiar el plan de parto porque resulta que después de ver muchos vídeos de Youtube veía planes de parto súper completos con preguntas súper completas que el mío no tenía y no lo entendía y resulta pues que el mío por lo que se ve estar amanticuado o lo que sea entonces me he descargado un plan de parto nuevo pero tengo que imprimirlo lo tengo en el pendrive lo tengo ahí en el pendrive para imprimirlo y tengo intención de imprimirlo cuando vuelva de ahora del hospital porque ahora si me paro no lo sé de todas maneras lo iba a llevar vacío así que total un caos vamos a ver qué tal será el día de hoy y nada espero que nos dé buena noticia de que cada vez pues está ahí en su posición en su sitio con su peso en condiciones y que ahora no lo vemos de verdad porque si no se me va el día y es que solo 11 menos cuarto tendría que estar cogiendo el tranvía a la 11 y cuarto ¿vosotros creéis que lo conseguiré? media hora no sé yo bueno pues nada solo 11 y 5 y yo estoy lista me abrís al pelo y todo he dejado todo preparado y ya me voy no voy a llegar a la 11 y cuarto al metro pero bueno tampoco hace falta correr me he hecho el placer azul que la tengo súper bien así que ahora ya cuando estoy con mi tía desayunaré tranquilita así que bueno pues nada nos vamos a ver qué nos dice de este pequeñín y luego os cuento cuando llegue a casa así que un besito y ahora lo vemos y no me he comido el bombón pero me acabo de cesar y se oye mucho el corazón si no he comido el bombón es por la contaminación un poco de falta mucho lado saluda aquí estamos en la correa mira pues nada ya hemos salido no se movía me han hinchado azúcar me han dado un batido entre el batido el desayuno un bombón que me he tomado yo con azúcar y no había manera que se moviera yo creo que me entraba casi a la hora y media hemos estado 45 minutos a las 12 y media madre mía y son las 14 horas que tenemos que entrar a consulta y ya nos toca después de esa mujer vamos a ver qué nos dice bueno para para dos tía mira hay agua que tengo mucha a ver qué nos dice hola bueno ya estamos de vuelta seguramente el último vídeo que habéis visto es cuando estamos entre media entre las consultas de bienestar fetal y ecografía ya salí vengo aquí a contaros todo lo que me han dicho todo lo que ha pasado etcétera etcétera bien no lo voy a contar todo bien así que prepararos porque toca palomita y voy a intentar no extenderme mucho pero bueno para contar un poquito es que deis más tranquilos por donde empezamos bien le tiene la cita la 1-5 en bienestar fetal como llegué pronto llegué a las 12 y media a las 12 y media me tiré un pa' dentro yo acabo de desayunar a las 11 me había comido media tostada de un cafelillo y claro yo no esperaba que me llamaran tan pronto y me llamaron digo ay que bien digo bueno pues esto y comía yo he llevado un bombón con azúcar para mirar al niño porque ya sabéis que bueno que en bienestar ellos quieren que el niño se mueva para ver como le sube y le baja las pulsaciones quieren que tenga alguna contracción para ver como reacciona el niño a esa contracción a ver si hay sufrimiento fetal o no y tal y bueno pues nada yo nada más ponerme las correctas estaba un ratillo ahí ya empecé a sentir que el niño estaba como frito que es súper raro porque es que él siempre se mueve muchísimo 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 y las contracciones no paran bueno pues no se movía no había contracciones estuvo súper tranquilo y eso le decía a mi tía digo esto está muy tranquilo viene la enfermera lo mira y dice pero bueno qué pasa que esto está súper tranquilo hoy me toquita la barriga me mueve para acá y para allá nada al rato vuelvo a entrar otra vez pero qué pasa que nada que le digo mira me trae un botón un bombón digo no lo voy a comer me como el bombón tal cual ya eran la una y cinco digo madre mía dice mira te voy a dar un zumo pero al final me ha dado un zumo dice mira te voy a dar un batido de estos de chocolate que le han sacado nuevo de Pulema de embarazo que te iba a hacer de fólico tal cual y lo pruebas estaba súper bueno la verdad y nada pues ya empezó a moverse un poquito pero un poquito y he estado allí hasta la una y cuarto y solo me ha dado una contracción y pequeña además dice bueno vamos a ver si con este poquito que se ha movido y tal pues le puede servir al médico porque es que ya llevaba ahí casi más de 45 minutos y no había manera pues nada que me salí fui al baño y había una muchacha dentro y ya seguía y me encontré a mí era mismo ginecólogo las enfermeras es verdad que esta vez tengo que decir que uff pero bueno el doctor era el mismo que me vio la otra vez y me dice mira vamos a hacer una cosa esta es de 39 más 1 entonces podemos dejarte dos semanitas más si el 1 de marzo no has tenido al bebé te ingresamos y yo pensando madre mía el 1 de marzo si eso está súper lejos y entonces cuando ya se da cuenta por mi historia y por mi cartilla que soy diabética gestacional dice entonces no entonces te vamos a dejar una semanita más nada más porque normalmente en un embarazo normal y que todo va bien dejamos dos semanas hasta la semana 42 pero en tu caso no podemos dejar tanto así que me han dado cita para el lunes que viene si el lunes que viene 18 no ha nacido todavía pues cuando vaya me dirán verán primero si tengo contracciones porque también tengo cita para bienestar bienestar fetal y todo eso y a lo mejor según salgan ahí si tengo muchas contracciones me dejan allí o ya me dicen pues mira vente mañana para ingresarte o vente pasado es lo que ha dicho ellos quieren intentar que los niños nazcan por sí solos pero en estos casos pues a lo mejor hay que inducir parto porque ya lleva mucho tiempo y por el peso para que no siga cogiendo peso si está formado y todo pues bueno ellos prefieren inducirlo así que nada me ha dicho que a ver si llegamos para el día 18 que a lo mejor pues en unos días pues decide venir al mundo del solito y no hace falta pero si no pues tendrían que inducir el parto y nada me han hecho la ecografía esta vez normal la otra enfermera se levantó lo preparó todo vamos una maravilla esta vez nada y encima hoy me han hecho la ecografía la de práctica entonces hemos tardado un montón se ve que yo era la última y se podían entretener un poco más el doctor le iba guiando y tal le ha ido tomando medidas tal y cual y bueno pues nada ha engordado desde el día 31 de enero que fui a hoy día 11 pesa pesaba 3,75 kg y ahora pesa 3,335 kg yo cuando he dicho el peso digo madre mía si pesa ya casi 3,400 kg no sé que bien no a ver yo estoy contenta porque que la otra vez 3,75 kg me pareció súper poquito y como decían que iban a hacer ya yo decía hay 3,75 kg que poquito que al final va a ser pequeñito que tal y que cual pero bueno 3,335 kg a día de hoy me parece súper bien y más sabiendo que hay una diferencia arriba y abajo de 100 gramos 200 así que bueno la verdad muy contenta pero sentir sigue bien creo que están 46 ha subido un poquito pero sigue estando bien así que la verdad estoy muy contenta y nada pues eso es todo lo que me ha dicho me ha estado comentando que no tenía contracciones que tal y cual le he comentado que yo en casa tengo que no sé hoy pues mira pues en ese momento lo hemos pillado tranquilón y he dormido y no quería no quería acababa de comer y estaba durmiendo tan a gusto así que pues nada y ya está me han dado mis papeles me han dado mis citas y tengo cita el día 18 y el día 14 tengo que ir a endocrino otra vez ha mirado lo de los niveles del azúcar ha dicho que están perfectos que bueno pues eso antes de la cena y a veces después de la cena un poquito regular pero ya está y también me ha comentado que antes las personas diabéticas pues tenían bebés de 4, 5 y hasta 6 kilos y que ahora eso ya es muy raro que se dé porque se controla la diabetes gestacional haciendo los análisis del primer trimestre para detectarlo pues pronto y con la dieta y con todas esas cosas dicen que antes pues le decían a la embarazada tú tienes que comer por 2 tienes que comer por 2 y aunque fuera diabética a la diabética le decían que tenía que comer por 2 entonces pues tenían niños súper grandes súper gordos como me ha dicho no es lo mismo parir un niño de 3 kilos y medio que parir un niño de 6 kilos 5 y 4 kilos digo pues sí pues lleva razón y ya está pues ha sido toda la visita por hoy que quizás si hubiera tenido las contracciones como el otro día me hubieran dejado allí o si la hubiera tenido como las tuve aquí el otro día cada 3 minutos pero hoy me ha dado una y en más de 45 minutos que he estado allí después de que haya desayunado que me tomamos de chocolate con azúcar quemando el batido de chocolate y yo decía yo solo pensaba madre mía el subidón de azúcar que me va a dar que son ya las 1 y 20 y todo luego y medio en el cuerpo cuando llegué a la casa ya tenía el azúcar súper alta pero no la verdad es que estaba 98 antes de cena que normalmente tiene que estar 92 o menos hoy decenas de comer y estaba 98 si hubiera que estaba un poquito alta pero es que después de todo lo que me han metido en el cuerpo para que cada vez se moviera y bueno pues nada pues ya está que si esta semana no decide salir el lunes me tocará volver a bienestar fetal y ecografía yo todavía estoy alucinando porque de pensar que iban a hacer la semana 34 prematuro que tal y cual al final van a hacer mi bebé a término con su peso en condiciones y no sé la verdad estoy muy contenta no dejo de estar nerviosa porque cada vez se acerca más el momento pero nunca lo veo llegar pero estoy súper contenta de que pues está muy bien de que está ahí dentro es porque perfecto y ya está la placenta me ha dicho que grado 1 o grado 2 la otra vez cuando fui estaba en grado 1 y ahora pues ya claro estaba la semana 37 también ahora ya está en grado 2 grado 1 o grado 2 que bueno pues eso quiere decir el grado de envejecimiento que tiene la placenta cuando ya está creo en grado 3 cuando ya la placenta pues no va a hacer sus funciones y pues ya habría que inducir el parto etcétera etcétera así que bueno pues nada que está todo súper bien lo hemos visto con su manita otra vez aquí como dentro como en la boca su carilla así de perfil y nada todo bien lo único que bueno pues que esta vez una de las enfermeras me ha limpio la barriga con una brutalidad increíble que me estaba haciendo hasta daño no me ha ayudado a levantarme de la camilla y me ha costado una barbaridad porque estaba súper baja el súper tumba y bueno pues se han dado tres cosillas que yo supongo que se habrán dado que querían irse a su casa que tenían un poquito de prisa y bueno pues nada que ya que he contado esto estoy esperando a mi tía a ver si viene prontito que está con mi tío y la familia lo que es el obligatorio de esta persona de este familiar porque tengo que ir a imprimir el plan de parto tengo que imprimir unos papelitos y quiero ir a ver si le veo o le encargo una cosita de a mí para San Valentín lo que pasa que lo he ido dejando lo he ido dejando pensando van a hacer a Day van a hacer a Day que yo creo que me ha pillado el toro porque es una cosa que hay que encargar y que tardan unos días en hacerlo y no sé si me va a dar tiempo que es lo que voy a hacer que si yo veo que me van a decir pues para la semana que viene por ejemplo pues lo voy a dejar y ya después cuando ya tengamos Day y todo tranquilamente pues ya se le dará su regalo porque San Valentín aunque sea el 14 de febrero la muere y que celebrarlo todos los días pero el otro día se me ocurrió ese detallito y me pareció algo súper bonito que no os voy a contar por si en algún caso David ve el vídeo no le vaya a chafar el regalo así que bueno pues nada que aquí estoy también quiere que le compre una zapatilla hasta en casa porque dice que la suya está ya un poquito roya por los ratones así que nada voy a ver si mi tía me dice algo y nada pues que nos vamos viendo a lo largo del día ay a Day ay a Day que tú has querido engañar hoy a los médicos mi a Day ha querido engañar hoy a los médicos diciendo que él está muy gusto con su mami y que no quiere salir pero ha sido llegar aquí os lo prometo he llegado a las 3 de la tarde que a la hora que me he puesto a comer ha sido comer y han empezado las contracciones y ha empezado a moverse ha parado un poquillo cuando estábamos durmiendo la siesta porque me pongo de la izquierda a su merenda ha vuelto a empezar y aquí está ahora moviéndose con las contracciones ya está pero allí aquí yo engañar hoy a los médicos ya está le digo a la médica digo este es que va a ser de comer digo porque cada vez que como se mueve y se me va a derrisa la enfermera le damos a pañar le iba a mujer de la otra vez y nada como habéis visto hoy hemos podido grabar un poquito porque como la otra vez iba sola yo no podía grabar pero como esta de a mí no emitía pues a grabar un poquito digo a ver si fueran la última la última y los tengo grabados y fueran la última ves que ya he ido ahí y estaría guay así que nada os digo que voy a atender mensajitos que tengo por aquí y nos vemos más tarde bueno pues nada ya acabo de llegar ya he encargado el regalito para David y me lo tienen el miércoles así que llego a San Valentín lo único que puede pasar es que me ponga de pato antes y no puede ir a por él pero está relajada y yo creo que no y nada os voy a enseñar porque he de hacerme un sangue y dejo mayor y queso porque son las 9 menos 10 ya y mirad el queso que compremos el sábado que lo vais a ver en el vídeo del viernes mirad se ve que no nos dimos cuenta cuando lo cogimos y está todo igual y no caduca hasta el 30 de marzo así que no me puedo hacer el sándwich como he mostrado el día que lo habéis visto y he cogido un paquete de San Jacobo pues me voy a hacer San Jacobo con la sopa iba a cenar sándwich pero no me voy a hacer un sándwich sin queso solo jamón ya así que nada que voy a hacer esta medida a la librería porque el libro que compré y digo y esto está en el horno en cuadernación venía con defecto después de lo que cuesta está muy mal hecho las anillas salen todo entonces a ver que arriba le podía andar y se la han quedado allí y también le compro unas zapatillas están en casa David que creo que os lo dije y estas eran las que había en el chile a esas le he comprado así que nada que voy a terminar de hacerme la cena que tengo mucha sed y mucha hambre y mucho de todo así que vamos allá bueno pues nada ya cené viendo David también y cenó y ya tengo relleno un nuevo plan de parto la verdad es que este me gusta mucho más porque aparte que tiene mucha más información que he podido leer mucha más información la verdad es que tiene mucho más aspecto y muchas más cosas que podía destacar una de las cosas que incluyo en el mi plan de parto que al final no sé si me la aceptarán o no es lo de grabar he pedido que por favor se me permita grabar siempre y cuando no estorbe ¿no? al personal sanitario ni salgan ellos tampoco ni nada así que bueno a ver y que las imágenes serán tomadas por mi pareja así que bueno a ver qué tal nos dicen sobre eso y nada de todas maneras nosotros lo intentaremos siempre y cuando estemos solos pues grabar partes ¿no? luego también por ejemplo he pedido que una de las primeras cosas que quiero usar como analgesia en vez de la epidural pues la bañera la bañera de agua caliente el óxido nitroso todas esas cosas que bueno pues puedan disminuir un poquito el dolor antes de usar la epidural como si ¿no? que luego veo que no que el dolor no se calma tal pues entonces ya como segunda opción la epidural entonces si al final todo transcurre bien y puedo usar la bañera ahí quizás no sé si pueda grabar o no pueda grabar también un momento muy personal donde pues se supone que está desnuda y tal en fin no sé ya eso se irá viendo a ver como se da todo y como transcurre madre mía lo que se va a meter David en el cuerpo yo mi yogul que David se va a meter eso ¿eso es cuajada? si y eso es lo que se va a comer David y yo mi yogul griego nada la leche dispierta bueno pues nada son anfibios y aquí en esta casa no hacemos más que comer bueno pues nada yo me voy a despedir aquí otro día más al final estáis teniendo un montón de vlogs diarios con la cosa de que a ver no quiere salir luego ya cuando la tengamos no sé si me va a dar la vida para subiros vlogs diarios pero bueno por ahora aunque sea más regularcillo pues tenéis vídeos diarios que también está bien también está bien para que estéis tan bien actualizados al final me acabo de acordar que se me ha olvidado por completo subiros Néstor y contando que tal había sido todo por ahí por Instagram pero bueno algunos me habéis preguntado por privado yo lo he dicho por allí así que nada ya veréis este vlog cuando lo veáis pues ya sabréis que tal así que no nada que muchísimas gracias por verme como siempre digo con un visto muy grande que nos vemos en el próximo vídeo que si os ha gustado dadle a me gusta compartid ¿qué le vas a decir? y suscribiros para vernos un día más en darle cara hasta el próximo vídeo adiós 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 ¡Suscríbete!